Grem presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes Encuentros con nuestro pasado, diálogos con la historia Muy buenos días, estimados amigos del Rupo Radio Estéreo Mayrán Hoy es sábado 18 de enero de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez Francia e Inglaterra han tenido infinidad de guerras a lo largo de su historia Entre 1337 y 1453 se libró la conocida Guerra de los Cien Años que duró 116 El problema eran posesiones territoriales de los monarcas de ambos reinos En medio de esas trifulcas surgió un personaje que mantiene impresionada la historia mundial Juana de Arco, dama francesa ejecutada, juzgada y ejecutada por los ingleses Ese es nuestro tema de hoy Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia Que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece Eleva nuestra calidad humana Porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer Todos ustedes son muy valiosos para nosotros Por ello les invitamos a que con toda confianza Nos brinden su visión del tema y nos honren con ella Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados Ignacio Salcido, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos Dedicado al libre ejercicio de la abogacía Muy buenos días al auditorio, buenos días Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario Y abogado consultor con acentuación en Amparo ¿Qué tal a todos? Muy buenos días Ellos dos son miembros del Colegio de Abogados de la Laguna Asociación Civil A quien le damos las gracias por la oportunidad Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal Y además es una persona dedicada al libre ejercicio de la abogacía ¿Qué tal? Buenos días a todos los audioescuchas Bien, vamos a empezar con nuestro tema No más antes, como música de fondo Vamos a escuchar el área casta diva De Bellini de la ópera Norma Bueno pues Hacia 1429 La llamada doncella de Orleans Le confió al rey Que Dios la había elegido Para liberar a Francia De los ingleses Y de ahí se desatan Una serie de problemáticas No sé quién quiere empezar a analizar este tema Carlos Buenos días nuevamente Este doctor Vázquez Compañeros, colegas Pues retomar el planteamiento histórico Que estábamos hablando Que era la guerra Los últimos La parte final Los últimos 10 años De la guerra De los 100 años Que fueron 116 Como bien apuntas Estamos hablando de la edad media Una época sombría Una época precisamente De la monarquía absoluta En todo su furor Este Con la alianza Del poder Del papado Entonces Este tipo de guerras Territoriales Pues que son de De siempre Y de toda la vida Donde decimos que no hay Ni perdedores Ni ganadores Este Está una etapa desgastante Para ambos países Y ahí es donde surge Este Este personaje Juana de Arco Una adolescente Prácticamente Y Centraremos Este Bueno Al menos mi intervención Este En la cuestión así De De sus derechos Así de Como mujer Y como Y como Y como menor De edad Bajo la legislación De este actual Sobre la palabra Mis otros colegas Para que expongan Su punto de vista Recordando Y situando La La época Y lo que aconteció Con la joven Juana de Arco Fue muy singular Porque efectivamente Como comentas Carlos Europa se encontraba En una situación Muy complicada Había mucha hambre Había mucha enfermedad Por algún tiempo Hubo algo de pestes Entonces Este La situación Era muy complicada Había tenido Un asedio Francia Sobre Inglaterra Luego Inglaterra Quiso recuperar Partes Que eran de ella misma E inclusive Entró en Conflicto Con Directamente Con Francia Allí se Se produce Efectivamente La guerra De los Cien años En la que Estuvo a punto Inglaterra De poder Este Tener un control Y entrar Al corazón De Francia Y el punto De asedio Era La ciudad De Orleans Ese era El 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 punto final O O lo que Buscaba Inglaterra Para poder Este Dominar a Francia Y Francia Por su parte Tenía una Ya una mala Defensa En muchas De sus zonas Y curiosamente Nace esta Mujer Que ha sido Este A la postre Con muy poca Participación De tres años Prácticamente Este Ella dice Que por Este Que unas voces La guiaron Le daban a ella Este Este Datos Le daban Este Consejos De que hacer Y que confiar En Dios Entonces Este Pues ella De una manera Extraordinaria Sin saber Leer Siendo analfabeta No sabía Escribir Este Pues sin más Conocimientos De la guerra Logró hacer Cosas Históricas Levantó el ánimo De los soldados Este Y hay varios Pasajes muy interesantes De ella Antes de llegar A la parte Del juicio Propiamente Este No sé si Quiera alguien más Gracias 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 Luis Fernando Ignacio adelante Por favor Si claro De hecho A mi me gustaría También Que se tomara En consideración En el momento En el que Estemos haciendo Este discurso Sobre Juana de Arco Tratar de ser un poco Críticos Sobre cuál es La verdad De las cosas Y cuál es la distorsión Que se produce Por el relato oral Después de todo No hay que olvidar Que en el momento Y en esto Me voy a adelantar Un poco Si esto fuera una película Sería un spoiler Pero ya todos sabemos Qué le pasó A Juana de Arco Finalmente Cuando ella Es quemada En la hoguera El hecho De su muerte La convierte En mártir Y eso Da mucha fuerza Al rey Carlos Para poder asumir El poder en Francia Entonces Creemos Que Puede También Interpretarse Toda esta situación Como un hecho Que si bien Como todos los hechos Que pues Se suceden Mediante tradición oral Encuentra su origen En algunos acontecimientos En alguna verdad Material En una verdad Dura También se ha ido Enriqueciendo Se ha ido Magnificando Y en español Se ha ido también Distorsionando Por Ya sea Por la Natural fascinación Del ser humano Hacia las cuestiones Extraordinarias Hacia las cuestiones divinas Y también En su momento Por una conveniencia Política Lo que llama Mucho la atención Es El Timing En inglés Es decir El Exacto Engranaje De acontecimientos Resulta Como comentaba Luis Fernando Que en el momento En el que Juana Janet La llamaban Juanita Empieza A tener Sus Sus Visiones Pues ella Tenía más o menos 12 o 13 años Esto es Ella No se usaba En aquel entonces Tener un cómputo exacto De los cumpleaños Ni se festejaba Nada Allá era suficiente Con llegar al día siguiente Y ya con eso Era motivo Para estar contento Entonces En su juicio Le preguntan Cuántos años tiene Y ella no recordaba bien Pero se tiene como fecha Cierta de nacimiento La que manifestó Que era el año De 1412 Y si asumimos entonces Esa como la fecha De su nacimiento Debemos tener que Para 1425 1426 Fue cuando empezó A escuchar Esas voces Que ella después Identificó Como santos De los que en aquella época Eran de los más venerados De los que la gente Les prestaba mayor fe Y esas voces La estaban orientando Y le decían Que ella estaba destinada Para terminar Con el asedio de Orleans Que como bien lo comentaba Luis Fernando El asedio de Orleans Era digamos La última porción De territorio En cuanto a importancia Política Para que pudiera Hacerse Inglaterra Con el control absoluto De Francia Excelente Gracias Carlos ¿Querías comentar? Pues sí Así como lo acabo de decir Este Nacho Y Luis Fernando Ese es el contexto Político Este Como lo dije antes Pues era algo muy Muy desgastante Nos llama la atención Este Pues Vamos a ponerle un nombre Orleans Era más bien Un bastión político Así como Como cuando estamos jugando A aquel juego de mesa Que es Amarriz Que tienes tus posiciones Tus ataques Exactamente Era un último bastión Estratégico Para que de ahí Iniciara los Los ingleses Su Su batalla final Y ¿Por qué no pensé En una dominación Total europea? Entonces Ahí fueron varias casas Según lo que nos dice La historia Las que se Se Tornaron En Válgame La redundancia El torno De Orleans Este Contra Contra los Este Contra los Reyes Por una cuestión De sucesiones Y de linaje Pues ya sabemos Que así se manejaban Las monarquías Y surge esta jovencita Esta adolescente Que por cierto Hay que destacar Porque también Como dice ahorita El compañero Ignacio Salcido A veces Este Las versiones en español Se distorsionan Digamos Como un tipo de Fake news O O trascendidos Este Juana de Arco No pertenecía A la nobleza Tampoco era así Vamos a decir Pobre Pobre Tampoco Su Su padre Tenía algunas tierras Hay datos que hablan ahí Como creo que hasta inclusive Le hizo Tipo Recador de rentas O algo así Pero una población Pequeña Ella se dedicaba A lo que era La creencia De una granja Y lo que hacen Las demás Pues ser costureras Ser cocineras Las labores del hogar En pocas palabras Y recordemos Que en perspectiva De eso Si podemos ponerlo En un contexto actual Vamos a decir Que una práctica común En la edad media Hacia la mujer Era la misoginia Finalmente Era hacerla a un lado Era un desprecio Entonces No tenía una participación activa Y esta chica Esta jovencita Empieza a tener Ese despertar A través de esa De esa asunción De tener ese diálogo divino Se habla de De Santa Catarina Se habla de Santa Margarita Por mencionar Las santas De mayor devoción Que se tenía Por la filigresía En aquella época No que no hubiera otras Pero eran los Iconos femeninos Vamos a decir Que le llamaban la atención A esta damita Entonces De alguna manera Este se Este es Es algo que le da Cierto Podemos decir En el contexto actual Cierto empoderamiento Es decir Ver por su Ver como persona Con su dignidad Y decir ¿Por qué no participar En los asuntos públicos? Entonces Y el asunto público En boga Pues cuál era Pues la propia guerra De los 100 años Ahí concluiré Mi intervención Gracias Carlos Aquí me llama la atención De lo que acabas De mencionar El hecho Uno de que era mujer Y en ese momento En esa época Pues la mujer era menos Segundo Era plebeya Y además Eso significaba Que no había Una real cercanía Con el rey Sin embargo Sabemos que hubo Esa cercanía No sé si nos pudieran Explicar Por ejemplo Sí Luis Fernando Cómo es que se llegó A dar Sí Esta cercanía Fue Ella buscando Hablar con El delfín Carlos Él estaba Escondido De alguna manera En este conflicto En un lugar Que se llamaba Chinón Y entonces Ella busca Acercarse O que le ayudaran Porque tenía que pasar Por territorio Que estaba en conflicto Y sucedieron Algunas cosas Digo Entendiendo como exactamente Comentaba Ignacio Esa sí La cuestión se repite La gente quiere creer Ese es un tema real De la condición Del ser humano Y luego Hay Quien se aprovecha De estas circunstancias Para dar Este Un impacto Pospolítico O generar En la sociedad Una creencia O levantar un ánimo Y aquí por ejemplo Ella En este En esta búsqueda Para hablar con él Porque ella alegaba Que tenía Recados Y tenía Comunicados Que decirle a él Porque Ella iba a buscar Por mandato O por Este Que se lo había encargado Dios Decirle que él iba a ser El rey de Francia Y que iba a levantar El asedio Que había En Orleans Entonces Después de mucho batallar Finalmente La apoyan Con dos Escoltas Y pasa En su En su Intento De acercarse Con el rey Este Vestida de hombre Tiene una serie De cambios Hay un pasaje allí Cuando llega A St. Catherine De Frank Fairboys Donde le dan Ya El Equipo Bueno no el equipo La vestimenta Y las protecciones El casco Y el mu En fin Le ofrecen una espada Y ella no No acepta la espada Dice Le pide a los clérigos Que le entreguen La espada Que está enterrada Atrás del altar Y bueno Eso dicen Que sucedió Pensando que así fuera Pues generó Un impacto muy fuerte Porque resultó Que esa espada Era de Carlos Martel Un guerrero De hace muchos años Un padre de Carlos Exacto Nacido No en Francia Propiamente Pero Eso generó Una sorpresa Imagínense En ese tiempo Pensando que Así hubiera sido Como que Estas situaciones Las fueron legitimando Para abrir la puerta A que pudiera llegar Con el rey Ok Muy interesante Lo que acabas De comentar Luis Fernando Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos Platicando precisamente Sobre el tema De Juana de Arco 1429 Va a ser la época De su juicio Vamos a hacer Una breve pausa Entérate El dato histórico Diálogos con la historia Un 18 de enero De 1867 Nace Rubén Darío Seudónimo De Félix Rubén García Sarmiento Fue influyente Poeta Periodista Y diplomático Nicaragüense Como líder Del movimiento literario Hispanoamericano Conocido como Modernismo Que floreció A finales Del siglo XIX Revivificó Y modernizó La poesía En español En ambos lados Del Atlántico A través De sus experimentos Con el ritmo El metro Y las imágenes El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Es tiempo de continuar Dialogando con la historia Regresamos a Diálogos con la historia Estamos platicando De Juana de Arco Y el tema central Va a ser precisamente El juicio Que le realizan a ella Está con nosotros Los licenciados Carlos H. Huerta Luis Fernando Garay Contreras E Ignacio Salcido Y bueno pues Precisamente Nacho Salcido Quiere comentarnos Algo más Al respecto Ah si Retomando un poquito Lo que comentábamos En el bloque anterior Acerca de que El maestro Carlos Comentaba que la misoginia Era un aspecto del medio Bueno pues Entonces todavía No hemos salido mucho de ahí Y creo que es algo Que todavía Que todavía nos aqueja Al grado de que Nos estamos educando Pues a A martillazos Todavía tenemos Cuotas de género Todavía tenemos leyes Que nos enseñan Cómo se debe Dignificar a la mujer Cómo se le debe Otorgar igual valor Y eso está ocurriendo Y eso que se supone Que estamos en el año 2020 recién estrenado Volviendo un poco A cómo es que se legitima Juana de Arco Para el aspecto De tener audiencia Con el delfín Y este es un aspecto También que para el auditorio Yo quisiera aclarar Un delfín No son los que dan Shows Sino que delfín Se le llamó Al heredero legítimo Al trono En Francia Era una especie De título nobiliario En Francia De las personas Que tenían derecho A la corona Y entonces Ella para poder Acceder al delfín Bueno convenció A las personas Sobre la veracidad De sus voces Mediante la insistencia Porque no fue En el primer viaje Que hizo cuando lo pudo ver Inclusive recibió burlas Recibió críticas Y fue hasta la segunda ocasión Cuando se le permite La audiencia El propio Carlos El delfín Tenía desconfianza Sobre la legitimidad Y sobre Inclusive Cuál era el propósito Del hecho De que quisiera Aproximarse Juana Con él Al grado de que En el momento En el que le concede La audiencia No se la concede Sin más Diciéndole Pues aquí estoy yo Frente a frente Sino que entendemos Y que monta Una especie De escenario De contexto En el que Intercambia sus trajes Con el traje De alguno De sus asistentes De la corte Y Juana Por alguna razón Lo reconoce Inmediatamente Este aspecto Ayuda a legitimarla De entrada ¿Por qué? Porque en aquella época No había internet No nos podíamos Monter a Wikipedia Para ver el retrato Y traerlo allí Entonces el conocimiento De las personas Si bien se conocía El título Se conocían Los hechos Se conocía Cuál era el cargo Que ostentaban Físicamente Si acaso Se podía conocer Algún aspecto De su personalidad Que inclusive Eso después Daba Dio origen A los apellidos O sobrenombres Con los que se les conocía Que si el narizón Que si el pelo Pero en ese momento Era imposible Prácticamente Que se conociera La cara cierta Porque aún Los retratos Más precisos Hechos a mano Pues no No se corresponden Enteramente Con las características Físicas de alguien El hecho de que Ella pudiera reconocerlo De inmediato Aún Con el artilugio De haberla tratado De engañar La legitimó Pero lo más importante De allí Y es algo que la historia No ha podido conocer Una vez que Ella Mediante el reconocimiento Que hace de él Entre sus Súbditos Su corte Consigue la audiencia En privado Pues ocurre Una verdadera audiencia Privada De la que la historia No tiene ningún registro En la que Ella Se supone Realiza una serie De confesiones Al delfín Sobre ciertas cuestiones Que de una manera U otra De ser Ella Una simple Campesina Pasó a estar A cargo De tropas Entonces Dicen Los historiadores Que esto Obedece A que quizá Ella tenía Alguna información Sobre la legitimidad O legitimación De su nacimiento Del nacimiento Del delfín Y por ende De Podría con esa información Poner en tela De juicio La posibilidad De que él Volviera a acceder Al trono Que era lo que Pretendía Ok Fíjate Que llama mucho La atención Lo que acabas De mencionar Nacho Porque Pues ya son Varios los casos En los que nunca Se supo Que fue Lo que platicaron Dos personajes Históricos Que cambiaron La historia Porque Porque realmente El otro fue El de El Papa León Segundo Con Atila Frente a Roma Que Todo estaba listo Para que tomara Atila La ciudad de Roma Y la destrozara Sale el Papa Que no era Respetado por Atila Ni que nadie Lo conocía Por el lado De los unos Que platica Que comenta Que dice Con Atila Que provoca Que se de la media Vuelta Y se vaya Y Roma Quede Completamente Limpia Sin ningún Ataque Y eso Que acabas de Mencionar Son detalles Que había Habría que Analizar Seriamente Bien Tenemos Entonces Que de alguna Manera Carlos El heredero El heredero El trono Que quería Heredarlo Pero que Los ingleses No se lo Reconocían Le ofrece A Juana De Arco Las facultades Las capacidades Para poder Tener tropas No se Quien 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 Desea Comentar Algo Más Al respecto Por donde Carlos Quieres Comentar Algo Pues Lo viéramos En el contexto Actual Podríamos Hablar De una Mujer Empoderada Por qué No decirlo Así Estamos Hablando Esto Como es La Transmisión De un estado De conciencia De determinación Para ejercer Sus derechos En este caso Su derecho A participar En asuntos Públicos Su derecho A tomar Las armas En defensa De una soberanía Representada Por el Delfín Que es El sucesor Del regle Legítimo En este acto Que ahorita Mencionan Mis compañeros De cierta Timidez A ser Reconocido Y ese Ocultamiento Y que se Revela Y esa Plática Que quedará En el misterio Todavía Cuál fue La práctica Real Los acuerdos Pero como haya sido Pues recibe Los votos De confianza Del Delfín Carlos Para que pueda Asumir La defensa Entonces Ya estamos En una cuestión Jurídica De ese Posicionamiento Porque Volviendo al contexto Cómo se tiene la mujer Bajo un sistema De opresión Discriminación Desigualdad Por ser Plebeya Y sobre todo Un detalle Muy curioso Acá Lo que Material Que hemos Estudido Nos dice Historiadores También Que por ejemplo Por regla general Era muy mal visto Que una mujer Se vistiera De hombre Y ella se vestía Como hombre Como con armaduras Y demás Y el detalle Era que Había un caso De excepción Que era Que no le queda De otra Por cuestiones De pobreza O por cuestiones De que no tuviera Para remendar Un vestido Entonces eso Justificaba Pero alguien Que decí Que les digo Pues no era Muy muy pobre Pero tampoco Tampoco era Del curro De nobleza Pues Que se vistiera Así Que se rodea Entre puros Hombres O sea Fuera De círculos De amistades Así como Como son Las doncellas Las damiselas Y que asumir Una actitud Así Era sumamente Cuestionable La iglesia Como vamos a ver Más delante En el juicio A través De su tribunal Predilecto En la inquisición Pues haría Agarrar mucha tela Donde cortar Precisamente En ese aspecto Ahora De acuerdo A lo que acaban De comentar Me llama la atención Que siendo mujer Se le haya otorgado Tropas Bueno Ya dijimos Que el rey Que tenía todo el poder Lo hacía Pero ¿Y cuál fue La reacción De los soldados Porque estaban Siendo comandados Por una mujer Cuando las mujeres No tenían valor En esa época Luis Fernando Además de que No eran consideradas Alguien de valor Este La gente Que tenía Más dirección O que tenía O se esperaba Que tuviera Un contacto divino Siempre era la gente De la nobleza No la gente plebeya Y en el caso Era como Doblemente Improbable Que fuera real Lo que estaba pasando Sin embargo Sucedió De acuerdo A los cronistas Hay como Puntos encontrados Unos dicen O asumen Que si tuvo Este liderazgo Que le fue Otorgado Y otros dicen Que realmente Nunca lo tuvo Que lo Más bien fue Una Figura Que tuvo Apoyo Y ánimo En los soldados Lo que si le reconocen Es que tuvo Algunos aspectos De estrategia Donde dicen Que era sumamente Talentosa Y en los pasajes Que reseñan Los historiadores Hablan precisamente Que ella Hacía los comentarios En base a lo que Las voces le decían Y lograban Darse las batallas Como en el camino A tomar Este A que Le dieran El reconocimiento Como rey de Francia Al de Fin A Carlos VII En su paso Ella decía Por ejemplo Toma esta ciudad Este Él no lo cree Él ya le creía Y así es lo que Ella le decía Y las cosas Se le fueron dando Como ella lo pronosticaba Tanto derrotas Para el ejército Francés Como victorias En ciertas Tomas de ciudades Que interesante Realmente Si Este Porque pues Lo que nos acabas De platicar Luis Fernando Es una cuestión De que Ya llegó un momento En que ella Tenía cierto poder Sobre el propio rey Pero Nacho Nos querías comentar algo Si por supuesto De hecho Llama mucho la atención Y volvemos a lo que Comentábamos en el bloque anterior Que tanto Que tanta veracidad Hay o que tanto es mito Porque se supone Y los hechos Que se relatan En la historia Son estos Que tan pronto Se le otorga La facultad de comandar A las tropas Que por cierto No eran las mejores Tropas del mundo Serán tropas mermadas Eran tropas de gente Que estaba en el ejército Porque no tenía nada Mejor que hacer Inclusive ella Corría peligro Ella misma Por el simple hecho De ser mujer Corría peligro Y bueno Se vestía de hombre Quizá para tratar También de salvaguardar Su integridad Pero lo primero Que hace es ejercer Una campaña O planear una campaña Y ejecutarla Que se llama La campaña del Loira Y como parte De esa campaña Se tienen cinco Aspectos esenciales Que es la liberación Del sitio de Orleans La batalla de Yargó La batalla de Meón Sur Loir La batalla de Beaugensí Y la batalla del Patay Una vez que concreta Todas esas victorias Juan está en posibilidad De confirmar Lo que le había prometido A Carlos VII ¿Por qué? Porque está en posibilidad De coronarlo en Reims Cuando ella habla con él Cuando ella pide audiencia Fue para decirle Que los designios divinos Eran que él debía ser Coronado en Reims Y que ella Por la buena Por la mala Iba a comandar Las tropas Para que pudiera Ejecutar ese hecho Y resulta que lo hace Obtiene esa serie De victorias Y puede llevarlo A él a Reims No fue un camino fácil Porque estaba El asedio inglés Pero lo consigue Y aquí hay aspectos Que también llaman Mucho la atención Que quizá ellas Como mujer En aquel momento Se debió haber guardado Muchas cosas Una mujer que va a la guerra Con un ejército Pues está sometida A muchas cuestiones En la armada Simplemente lo sabemos En el ejército En cualquier aglomeración De hombres Es muy común El abuso sexual Entre hombres Entonces ahora Nos debemos imaginar Cómo era En el medievo Y cómo era En una tropa De personas Que no tenían El nivel de educación Que tenemos actualmente Y habiendo allí Una mujer Ella decía Que jamás Nadie la había molestado Que jamás Nadie la había tocado Quienes la asistían Y quienes inclusive La ayudaban A curarse las heridas Y a cambiarse El ropaje Decían que Ella No obstante Ser mujer No les No les despertaba Como Pues libido Exacto Deseo Carnal Que había un halo En ella Que no les No la veían Como mujer Sino que la veían Como una guía Nada más Era una guía moral Este aspecto Y el hecho De que ella Pues vistiera Como hombre Pues hacen pensar También Y algunos historiadores Así lo dicen Que no necesariamente Era muy agraciada Como la pintan Actualmente Porque pues Era campesina No muy bien alimentada Dada los trabajos Fuertes Que implican El hecho De tener Que trabajar En el campo Y pues Quizá Todo eso Nos lleva A dar Una radiografía Real De cómo era Físicamente Ella En el aspecto De cómo Se desempeñaba Durante las batallas Hay más Votos A favor De que ella Era más líder Moral Que guerrera Pero también Hay quienes sostienen Lo contrario Ella misma Según las declaraciones Y transcripciones Del proceso Refiere que nunca Ha matado a nadie Y que prefería El estandarte Que la espada Que ella prefería El estandarte Que la espada Esto se puede traducir Como que ella prefería Liderar Organizar Planear La táctica Que ejecutar Los planes Pero siempre estaba Ella Se supone En la primera línea Excelente Muy bien Y bueno En este aspecto Ha habido triunfos Hasta ahora Pero va a llegar El momento En que Juana Va a caer En manos De los ingleses Y es cuando Vamos a empezar A analizar La parte Del proceso Pero como fue Ese momento En que ella Deja de tener Todo el poder Y es realmente Realmente Tomada prisionera Lo que pasa Es que ella era Bueno Después Y eso fue Hasta el siglo pasado Se le hizo santa Pero realmente Era bien Bien belicosa El problema Con ella Fue que era Guerrera 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 Y quería Pleito Y quería Que todo Se solucionara Con las armas Y las espadas En cambio El delfín Al fin mujer Dice Luis Fernando El punto aquí Es que una vez Que consigue Coronar al delfín Y que por ende Deja de ser delfín Y se convierte En rey Pues el rey Aparte de ser Una figura Que tenía Supuestamente Bueno La legitimación Venía De Dios Pues también Es un político O sea Si le concede La legitimidad El hecho De ser nombrado Rey Pero aparte Tiene que hacer Política Y el rey Tenía más Visión pacificadora Que contrastaba Con las Ideas Con el ideal De Juana De reconquistar De reconquistar Absolutamente Todo el territorio Francés Todas las provincias Del dominio inglés Mediante la guerra El rey no pretendía Continuar con la guerra Porque pues ya Había habido Un derramamiento De sangre Que a la fecha No tiene precedentes Y entonces Existe ya Una desconexión Y empieza a haber Tensiones Finalmente Ella es capturada Pero es capturada Por alguna provincia Francesa Los Borgoñeses Y los borgoñeses Son quienes la ponen A disposición De los ingleses Y Carlos VII No hace nada Como comentábamos De Poncio Pilato La semana pasada Pues él se lava las manos Y permite que la enjuicien Y el aspecto Del proceso Pues bueno Lo comentaremos ya A detalle En relación Al panorama actual Ok Excelente Muchas gracias Ya queda muy claro Bien Vamos a hacer una breve pausa Y al regresar Vamos a hablar Ya del proceso De Juan Nadiarco Llevado a cabo Para juzgarla Y los detalles Del mismo Vamos a una pausa Entérate El dato histórico Diálogos con la historia Un 19 de enero De 1809 Nace Edgar Allan Poe Escritor estadounidense Edgar Allan Poe Escribió artículos Poemas y cuentos Aunque mayoritariamente Se dedicó a la poesía Su estilo siempre Estuvo influido Por otros poetas ingleses Y sus primeras obras Las publicó De manera anónima En su libro El Cuervo Y otros poemas De 1845 Se deja ver Se deja ver la tristeza Y el pesimismo Que le provocaba La larga enfermedad Y la muerte De su esposa Y desde entonces Todos sus poemas Tendrán un aire melancólico El diálogo continúa Después de esta pausa Escúchanos en línea A través de www.noticierosgrem.com.mx Diálogos con la historia Es tiempo de continuar Dialogando con la historia Regresamos a Diálogos con la historia Estamos platicando hoy Sobre el proceso A Juana de Arco Ya hemos escuchado La historia De cómo llegó Juana de Arco A este momento Están con nosotros Los licenciados Luis Fernando Garay Contreras Carlos H. Huerta E Ignacio Salcido Luis Fernando Nos quieres comentar Un poco De cómo se inició Todo el proceso Sí, claro Una vez que Juana de Arco Tiene su declive Y este De alguna manera El rey La abandona A su suerte Tiene lugar En un juicio En la ciudad de Ruán Entre el 21 de febrero Y 23 de mayo De 1431 Allí Fue Juzgada Entre comillas Por el tribunal Este Inquisidor Y todo fue Más que Jurídico Propiamente Fue otra vez En base A la religión Y le hicieron Pues toda serie De cargos Como 70 cargos En total En las que Inclusive Se le señalaba Como uno De los Delitos O cargos Que tenía Vestir de hombre Que sus Contactos Las voces Que le hablaban Eran seres Demoníacos En fin Fueron Tergiversando Todo lo que Todo lo bueno Que se logró Con ella Y todo lo que Ella representaba Como mujer De manera Muy positiva Este Que quizá Por la edad También Era muy Felicosa Este Cuando Cuando El pueblo De Francia E Inglaterra Tenían Muchos muertos Había mucho Sufrimiento Repito Insisto En Europa Ese momento Fue Muy complicado Para la vida Propiamente Este Se van En contra De ella Y Al final Del proceso Que la someten A muchísimos Interrogatorios Hay una parte Que narran En la que Ella Como no sabía Leer En su Declaración Que firma Que pone una cruz Ella Entendió Que se iba a hacer Lo que Dios Quisiera O que Ratificara De alguna manera Cuando Se supone Que en la En la Firma De la declaración Ella está confesando Los delitos Por la que la acusan Este Luego como que Toma Una recuperación Física Porque estaba Muy mal La golpeaban Mientras estuvo Detenida Incluso hubo un intento Ahí de vejación Que Que Uno de los ingleses Que no Que no Se dio Al final de cuentas No la deshonran Pero Este Ella En su En su afán De querer Apegarse A la La voz de Dios Que decía Que le hablaba Este Regresa Y dice No Es verdad Las voces Son como yo dije Insisto En esa parte Finalmente En mayo De ese mismo 1431 Se dicta una sentencia Donde la consideran Apóstata Mentirosa Sospechosa De herejía Blasfemia Hacia Dios Y los santos Y eso lo llevó A la condena Ella intenta recurrir Con el papa Y jamás La atendieron Fue ignorada Esa 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 petición Que Pues en En Todas las primeras instancias Sabemos todos Que siempre hay una segunda instancia Y este Viene la aplicación De la condena Donde la Hoguera fue Lo que acabó Con su vida Excelente Gracias Si Nacho Si Bueno en relación al proceso Se tiene conocimiento De varias cuestiones Que son irregulares Y me gustaría Destacar dos En primer lugar Se afirma Que el tribunal De Beobay Era incompetente Es decir Que no tenía las facultades Para el juzgamiento Eso actualmente Produce De plano Lo que se llama Un acto jurisdiccional Nulo Nulo de pleno derecho Lo emitido Por una autoridad Incompetente Es absolutamente nulo El régimen De un estado De derecho Que son los estados Modernos La mayoría De los estados Modernos Son un régimen De competencias Y facultades Expresas La autoridad Al ejercer Sus actos Administrativos El despliegue De los actos Mediante los cuales Realiza los fines estatales Siempre tiene que actuar Al amparo De una norma jurídica Que le otorgue La posibilidad Expresa De realizar Ese acto Máxime Cuando el acto De referencia Produce una afectación A los derechos De cualquier persona La incompetencia Implica entonces La nada jurídica En relación A los actos De autoridad Porque implica La pretendida Realización De un acto De poder estatal Pero que no encuentra Su origen En ninguna norma De derecho O en algún Soporte Que refiere ese acto Con la estructura estatal Entonces ese acto Deja de considerarse Proveniente De una autoridad Y de entrada Es completamente Nulo Por otra parte Se refiere también Que ella Ya había sido Enjuiciada Por el alto Tribunal Eclesiástico De Poitiers Presidido Por el Arzobispo Regnault Y que había sido Absuelta Entonces esto Significa bajo La óptica actual Que ella Está sometida A un nuevo Enjuiciamiento Cuando es un principio De derecho Y esto aplica Para todas las ramas No nada más Para el derecho penal Que a nadie Se le puede Enjuiciar Dos veces Por la misma causa Una vez que se dirime Una controversia Esa controversia Para efectos Prácticos Se entiende Por resuelta No importa Que con posterioridad A la emisión Del fallo Resulte Que la materialidad De los eventos Fue distinta A la que se plasmó En los autos Del juicio Porque ¿Qué es lo que prima? Prima la seguridad jurídica Más allá De la verdad material Entonces Primero La resolución Viene dada Por un tribunal Incompetente Lo que es Un atropello Brutal Y en segundo Se le juzga Por segunda ocasión Con base En los mismos hechos Respecto de los cuales Ya había sido absuelta Esas dos violaciones Actualmente Producirían La nulidad absoluta De todo lo actuado En ese proceso Excelente Muchas gracias Carlos Nos querías comentar Perdón Antes Luis Fernando ¿Quieres agregar algo Adelante? Claro que sí Nada más Agregando La importancia Del principio No vicinidem Viene pues Desde Roma Es un principio Que nadie se le puede Juzgar dos veces Por la misma causa Es increíble Que teniendo Este conocimiento Aún Y con ello Entraron a juzgarla De nuevo Porque no la pudieron Condenar efectivamente Como comentaba Ignacio O sea Había que sentenciarla Como diera lugar No había vuelta Y bueno En ese aspecto Carlos ¿Querías comentar algo? Pues acá conectando Con mis colegas Y compañeros Este Yo diría Lo siguiente En cuanto a la cuestión Jurídica Pues ya no dejaron Ya abundaron El El La cuestión De incompetencia Este De origen Vamos a decirlo así También Este Yo Me di la tarea De investigar Ya había habido Una evolución Del derecho medieval Ya hemos Ya hemos transitado Por las siete partidas De Alfonso el Sabio Ya hemos Transitado Por el fuero juzgo O los fueros locales De cada reinado Este Y como se iban Uniforme La tendencia Era globalizar Ese derecho Para que fuera Más uniforme Conforme se iban Expandiendo los reinos Los imperios Etcétera Y en este caso Pues Las normas esenciales Del procedimiento Pues se transgredieron Ahí con Con ella Yo podría decir En el contexto Actual Que en primer lugar No se le juzgó Con perspectiva De género Por ser mujer Porque se le dejó Ninguneada Se le hizo Hacia un lado Por su condición Este Inferior De ser mujer Bajo ese Absurdo Valor cultural Vigente En aquella época Vamos a llamarlo así Podemos decir Que sufrió Una serie De violencia Comunitaria Porque fue un rechazo De la comunidad Ya no digamos La traición De la comunidad Francesa Porque la entrega Al extranjero No obstante Que ella fue La que convenció Al rey Ándale Anímate Del fin Impulsate A reclamar El trono Pero bueno Finalmente Política Es política Ya mejor Ni me van a pasar Corajes Porque me acuerdo De muchos No políticos Viejos Sino políticos Novatos Vamos a llamarla así Entonces Entonces dentro La novatez Del rey Carlos Pues la deja Su suerte Yo veo también Como dije Una violencia De género Yo veo Una alerta De género Porque bajo esta Optica Sigue siendo menor De este Sigue siendo adolescente Sigue estando Excluida De toda protección Inclusive Se habla Como tú decías Luis Fernando De una posible Este atentado Contra su Integridad corporal Sexual Una alerta De género Hubiera estado También hacerla Ver de ese Ese punto de vista Al peligro Que estuvo expuesta Aunque dijeran Si era su escudo Que decía Más o menos Este No me atrevo A sacar Mis instintos Porque me inspira Respeto Pero todos Estuvo expuesta A ese potencial Daño Y luego Todavía de alguna Manera Este La condenan A una forma De muerte Que ella no Quisiera Yo prefiero Mejor Ser Degoñada Decapitada A ser quemada En vida Pero bueno Ahí está Es la cúspide La culminación De las violaciones Al procedimiento No No encuentro Otra justificación Razonablemente Para poder decir Que fue Un juicio justo Vamos Muchas gracias Carlos Si Nacho Ibas a comentar Dado que se trata De un programa Para no juristas Voy a explicar un poquito Abonando a lo que comentó El compañero Carlos La perspectiva de género Es una metodología Que se emplea actualmente Es algo moderno Que se emplea Para cuando se juzgan Causas En el aspecto jurisdiccional Cuando se juzgan Causas que tienen que ver Con hombres y mujeres Como por ejemplo Se utiliza mucho En los juicios familiares Analizar cuál es La construcción social De lo masculino Y de lo femenino ¿Por qué? Porque después de todo Hay gente que confunde El sexo no es una Construcción social El sexo es biológico Es hombre o es mujer Es macho o es hembra Pero En el aspecto cultural Lo que es una mujer Como tal Lo femenino Y lo masculino Si son sujetos De construcción Por eso es que El 10 de mayo Nos encontramos Las lavadoras de descuento Es un aspecto Totalmente cultural Y el día del padre La carne asada Entonces la perspectiva De género Lo que pretende hacer Es desdoblar Todas esas construcciones Sociales Para que en caso De que alguna de ellas Coloque a alguno De los sujetos En desventaja En el proceso Se equilibre De manera artificial De tal suerte Que se tenga una igualdad En los puntos de partida Para efectos De las oportunidades Procesales Y también Tomando en consideración Lo que comentaba Acerca de la adolescencia Es decir Una minoría de edad Pues se tenía que tomar En consideración El interés superior Del menor Que es la maximización De todos los derechos De ella Como menor de edad Otro aspecto Que también llama mucho La atención Es que uno de los argumentos De condena Cuando se Se le deja de creer Cuando ya se Resulta que las voces Eran ficticias Cuando dejó de convenir A la causa De Carlos VII Dicen Bueno es que El estrato social De ella Es demasiado bajo Como para que haya sido Contactada Por Dios Fue uno de los argumentos Que dieron Resulta que si Dios Contactara con alguien Pues no sería contigo Porque tú eres campesina Ese argumento Actualmente se consideraría También pues Un argumento Discriminatorio Porque se trata De una diferencia De trato Que no encuentra Una justificación Objetiva Para efectos También del público No jurista Podemos hablar No se trata De que el trato Igual sea Para todos iguales Porque entonces Nos estaríamos Ante un Una absoluta falta De equidad Derivado De que no todos Tenemos las mismas Capacidades Posibilidades Pero La igualdad Se materializa Cuando la diferencia De trato Obedece A causas Justificadas Un ejemplo Muy claro Y para que se comprenda Muy sencillo Yo si voy a dar Trabajo a una asistente No puedo establecer Que mi asistente Tiene que Tener entre Veinti y treinta Años de edad Pero si puedo pedir Que tenga cierto Grado académico Porque es razonable Es una diferencia De trato Justificada Cuando la edad No lo justifica Entonces Solamente estoy tratando De contextualizar Un poquito Esta terminología Jurídica Para los oyentes Que no están Tan familiarizados Con estos temas Excelente Muchísimas gracias Sí Luis Fernando Posterior al juicio Y ejecución De la sentencia Viene una situación Muy interesante Veinticinco Veinticinco años después Carlos VII Busca que se revisara El juicio inquisitorial Y encomienda Al Papa Nicolás V A que lo revise Finalmente No lo puede No lo puede Hacer Eligen Al Calixto III Para que él tenga Este A bien Revisar El juicio Y entonces Empieza a ver Como todavía Ve gente De aquella época Hay una serie De testimonios Muy numerosos A favor De la inocencia De Juana de Arco Se llevó A cabo Esta revisión Del proceso En el que Finalmente Se declaran Herejes A los jueces Que la habían Condenado Aquí hay un dato Interesante Cuando ella La estaban Juzgando En estos Interregatorios Ella les dice Que cuiden mucho Lo que van A resolver Porque si no Serán Juzgados Por Dios Entonces Tendrán Consecuencias Porque la voz O Dios Le decía A través En los comentarios Que decía A través De las voces Que ellos Iban a tener Consecuencias De esos actos Y Pues a 25 años De este juicio A esos jueces Los declaran Herejes A los que ellos Habían condenado Finalmente Tienen esta sanción Es como Un poquito Este Una coincidencia Algo interesante Este Que finalmente Lleva A Demostrar Que el veredicto Final Este Reivindica Plenamente En su Inocencia A Juana de Arco Luis Fernando Pero Y no los juzgan A ellos Si alguno Estaba todavía Vivo 25 años Algunos Podían quedar Vivos No hay constancia De ello Otro de los comentarios Que hacen Es que siempre Estaban modificando Los documentos Que había Entonces no había Mucha certeza No bueno Pero finalmente Se le hace justicia Posteriormente Cuando se le declara Santa Si Que bueno Esas ya son Cuestiones internas Decías Nacho Que fue hasta El siglo 18 O 19 No Si mal no recuerdo Fue en 1909 Ah o sea Fue hace 111 años Si si O sea nomás tomó 400 años Que hiciera justicia Casi nada Ah ok Ah bueno Pues ni hablar Pues se nos acabó El tiempo Yo tengo una frase Relacionada Precisamente con eso Frase de La doncella de Orleans Dice Solo a Dios Me remito Y en lo que toca Mis visiones No acepto El juicio De ningún hombre Es frase de ella Pues Luis Fernando Garay Contreras Muchísimas gracias Por estar aquí A la orden Un gusto Y buenos días Carlos H. Huerta Muchísimas gracias Por estar Como siempre Es un placer Y que tengan Buen día Ignacio Salcido Muchísimas gracias Por estar En este programa Gracias a ti Luis Alberto Muy buen día Muchas gracias También a mis compañeros Claudio Martínez Martel En la coordinación general Y su voz En el dato histórico A mi compañero Roberto Ríos En la dirección De grabación Y a ustedes Estimados amigas Amigos Los esperamos El próximo sábado 25 de enero Con el juicio A las brujas De Salem Otro tema Mucho Muy controvertido Con respecto A lo que sucedió Muchas gracias Muy buenos días Y muy feliz fin de semana Grem presentó Diálogos con la historia La charla concluye por esta semana Pero nuestra raíz Es extensa Por lo que te invitamos A debatir el tema En nuestra próxima emisión Encuentros con nuestro pasado Diálogos con la historia